¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Otra vez me apareces como si esto fuera ayer Te olvidaste que una vez te perdoné Los errores cometidos por tu engaño, falsa mujer Vete ya, aunque duela, yo sé que no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no tendrás Porque no sabes querer, jamás aprenderás a amar Arrepentida, que aún me quieres, que me amas todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Que te olvida, hazte cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástima del corazón, mi corazón Marquitos, Lucas y Sebastián, mis amigos de esencia Gracias por compartir con el Super de Oro No cambié, hoy mi vida pertenece a otra mujer Que se apoderé, que se apoderó de todo mi querer Que me da su tiempo, su sonrisa, todo su ser Vete ya, aunque duela, yo sé que no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no tendrás Porque no sabes querer, jamás aprenderás a amar Arrepentida, que aún me quieres, que me amas todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Que siempre estoy en ti Que te olvida, hazte cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástima del corazón, mi corazón Arrepentida, que aún me quieres, que me aman todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Vete y olvida, hazte cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástima del corazón, mi corazón Oh, 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 oh Lástima del corazón, mi corazón Un error tan grande no se olvida, hazte cuenta que no existo en tu vida